minutos este próximo treinta y uno de diciembre es la fecha límite para que tanto personas morales como físicas migren a la factura electrónica quedan solamente cinco semanas yo ya facturo electrónicamente hace mucho tiempo pero mucha gente todavía no lo está haciendo yo todavía tengo recibos pues el problema es que yo creo que hay que moverse ya pero de eso ya de inmediato vamos a conversar con Pedro Canabal quien es vocero del SAT el servicio de administración tributaria Pedro Canabal buenos días gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal Lupita Sergio? Muy buenos días Pedro igualmente. ¿Cómo ves que Lupita Juárez da recibos de papel? ¿Qué cosa? Ya te oí Lupita. Y ya voy y ya ya estoy acelerando. Sí pero pero ya te quedan cinco semanas a ver cuéntanos qué pasa si el primero de enero yo quiero dar un recibo de papel. Mira tomemos el ejemplo de Lupita me parece que lo primero que Lupita tiene que hacer es acudir a sacar su firma electrónica avanzada si es que aún no la tiene porque la llave la firma electrónica es la llave. Esa sí la tengo. Sí la tiene. Sí. O sea que ya hizo todo el paso. Ya hice todo el paso ya me falta. Ah bueno pues entonces prácticamente ya no tienes nada más que hacer Lupita ahí tú tienes dos opciones a partir del primero de enero si tienes una facturación baja me refiero a no no sacas muchos recibos al año a lo mejor uno o dos al mes por ejemplo. Saca como diez mil al mes pero bueno no no es cierto. Ojalá. Ojalá oye. Pero bueno entonces qué hago. Entonces tú tienes dos opciones vas a poder con tu firma electrónica eh acudir a la página del SAT a sacar tu código de barras. Ajá. Ese código de barras lo puedes eh eh ligar a cien folios por ejemplo ¿No? Entonces te metes solicitas del folio uno al cien y eh das los datos que te piden que son cuatro o cinco datos más. En ese momento te entregamos tu código de barras y ese código de barras lo vas a usar en esos cien recibos que te van a durar dos años igual que siempre han durado los de en papel. La ventaja aquí es que el código de barras lo vas a poder usar tú directamente no necesitas de un intermediario ni de una imprenta ni de que te cobre alguien nada ¿No? Y y vas a poder diseñar inclusive tus recibos como quieras porque recordemos que antes las imprentas te decían no pues si son a dos tintas te cuesta quinientos pesos el blog de trescientos recibos ¿No? Sí. Pero si ya quieres que tenga un papel mejor y con diseño y color entonces ya te iban subiendo el precio. Aquí no, aquí tú vas a poder en tu casa, en tu oficina, donde quieras, hacer tus propios recibos con los requisitos fiscales y ponerles el código de barras y eso será todo. Esa es la primera opción. La segunda es también con nosotros en la página sat.gov.mx, obtener tus sellos digitales para foliar los comprobantes digitales por internet, lo que es la facturación electrónica ya en forma que es lo que hace Sergio desde hace tiempo y que te permite. Te fijas que te fijas que me tienen bien cachado ahí. Oiga, este, no presentó este, no, sí, sí. Pero es que qué niño tan aplicado eres. Bueno, ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Pedro? Pues es un ejemplo a seguir, por eso lo pongo. Sí, sí. Oye, y nos preguntan en el, una persona del auditorio, te lo voy a leer como nos lo pone, y si no tengo firma electrónica todavía, ni facturas, ya me, ya me amolé. No, no, no. Eso es lo que dice. No, al contrario, al contrario, está muy a tiempo y lo que nos preocupa más en el SAT es precisamente darle la firma electrónica a quien todavía no la tiene, porque como bien comenta Sergio, a cinco semanas estamos previendo que pues empiecen las prisas para sacar la firma y que tengamos una saturación del servicio, entonces estamos muy a tiempo. Te apuesto que los últimos tres días vas a tener millones. Bueno, pues eso es lo que no deseamos, y máxime que en fechas decembrinas, en donde hay una alta facturación, porque pues es obvio que mucha compra, venta de bienes y servicios, pues imagínate qué tristeza que un comerciante en época de decembrina se nos vaya a quedar sin poder facturar. Oye, ¿Aquí no aplica lo de que los últimos serán los primeros? Pues yo creo que más bien los primeros ya son los los mejores, ¿No? Porque. Porque ya estamos facturando, ya nos habituamos, ya aprendimos a hacerlo porque siempre hay, siempre es un cambio cultural, Pedro. Y yo diría Sergio, no nada más, obviamente cultural y no nada más fiscal, es un tema de competitividad, porque si le quieres vender a grandes tiendas de autoservicio, departamentales, o los grandes consorcios, ya les tienes que facturar electrónicamente, o sea, eso de que no, yo no quiero eso. Bueno, pues no quieras, pero entonces se va a ir cerrando la posibilidad de abrir mercado y de que la empresa tenga un crecimiento acelerado. Entonces es un tema de Es como cuando usabas la la máquina de escribir y luego tuviste que usar la computadora, ¿No? O sea, tienes que pasar a evolucionar, pues. Exactamente y yo entiendo que hay un tema ahí de que mucha gente pues no sabe usar el internet o no tiene computadora, lo que los convocamos es a que acudan entonces con nosotros y directamente nosotros en las máquinas que tenemos en una sala de internet, los podemos orientar, enseñarles, o si tienen la 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 comodidad de que vayan con nosotros para obtener los recibos de los próximos dos años, pues vayan una sola vez con nosotros, o también acudan a los terceros que tenemos autorizados, que son los proveedores de certificación de factura, que son cincuenta y cuatro, o sea, cincuenta y cuatro opciones nos ha permitido tener dos cosas, una alta competencia por el mercado, lo que baja precios, y por supuesto sube la calidad del servicio, y vamos a poder escoger el que nos dé un mejor precio y este y tenga un mejor una mejor calidad en su página de internet. Ojo, no es a fuerza, ¿Eh? Puedo yo mismo con mi firma electrónica en la página del SAT obtener ya sea códigos de barras o sellos para poder facturar electrónicamente. Lo que sucede es que muchas veces por comodidad el tercero nos ayuda a hacernos un traje a la medida que no nada más factura electrónicamente, sino también tenga pues un un software de registro de ingresos, gastos, deducciones, inversiones, que es cuando ya tienes mayores, mayor actividades económica y fiscal, por lo tanto, ¿No? Oye, había una información que decía que los contribuyentes con ingresos menores de cuatro millones de pesos pueden expedir comprobantes fiscales impresos con código de barras y nos preguntan, bueno, entonces, o es impreso o es electrónico. Este este esquema que son los dos que te que te comenté que tú vas a poder optar el a partir del primero de enero son los que tienen los de menos ingresos que son efectivamente esos de cuatro millones y vas a poder tener con ese código de barras la posibilidad de hacerlos de manera impresa. La desventaja que tienen los comprobantes impresos con código de barras es que muchos clientes o proveedores no los ya no los reciben. O sea, si tú quieres, vuelvo a poner el ejemplo, venderle a una de esas grandes tiendas de autoservicio y tienes código de barras, es probable que te van a decir, oye, yo sí te compro tus productos, pero yo no acepto comprobantes en papel, yo solamente factura electrónica. La verdad, Pedro, como alguien que que hizo el cambio, que me costó trabajo, si sí cuesta trabajo, que que sufres y que te da miedo en un principio, ya una vez que lo haces funciona muy bien y la verdad es que es es muy sencillo. Además, hay dos temas asociados a esto, Sergio. Por una, estás contribuyendo a cerrarle el paso a la evasión, que la facturación electrónica normalmente va ligada a un pago electrónico, en primer lugar, y en segundo lugar, pues, estás contribuyendo a que se dejen de talar miles de árboles para fabricar papel. Está bien, ya entendimos. Oye, Pedro, este, otra pregunta, nos dicen, amigos del auditorio, que la cita en el SAT es una bronca, que, ¿cómo se le hace? Mira, tenemos oficinas ciertamente que tienen una altísima demanda, sobre todo en el distrito federal y ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla. Lo que lo que le sugerimos es, no tienen que ir a fuerza a la oficina que tengan enfrente o que tengan a la vuelta de su casa. Pueden optar por cualquiera de las oficinas del SAT, son prácticamente doscientas oficinas en todo el país. Entonces, entrar a la página de internet, buscar las oficinas que nos queden, digamos, en los alrededores, y ahí checar qué disponibilidad de citas hay, porque esto es muy importante, pues tratar de siempre hacer cita para no llegar y hacer cola, ¿no? Oye, pero luego te dicen que tienes que ir a una en específico, ¿no? Que en Granjas México, en Valle de Santa Bárbara, o la que te corresponda. Para el tema de la firma electrónica, no necesitas ir a la que te corresponde, solamente es cuando tienes alguna deuda fiscal específica, ahí sí tienes que ir a la que te corresponde, pero si tú quieres sacar tu firma electrónica y dices, oye, pues me voy a ir de vacaciones ahora, este, diciembre a Acapulco, y quieres sacarla en Acapulco, pues sácalo en Acapulco, no hay ningún problema, no tiene que ser la de tu domicilio fiscal, ¿no? Entonces, hay que tener esta flexibilidad, y pues, como decía Sergio, a cinco semanas, yo creo que todavía están en la posibilidad de lograr una cita con toda la anticipación, y no seguir dejando que pase el tiempo. Otra, no es obligatorio ser atendido con cita. Si yo me presento, la oficina está, pues, con una afluencia normal, en ese momento me van a atender, y quienes han sacado la firma electrónica no me dejarán mentir, que es un trámite de no más de diez, quince minutos. Muy bien, hoy entonces puedo decir que tengo que ir a Acapulco a sacar mi firma electrónica. Ah, me avisas para sacarte la firma. Muy bien. Bueno, sí, ya, no, ya, ya le mandó un memorándum aquí a los jefes de radio de que, de que tiene que hacer. A mis jefes ya. Que tiene que hacer. Atentamente. Un trámite muy importante. Un trámite importante, y además que quiere ver que si funciona realmente esto de que vayas a otro lugar y puedas sacarla. Oye, Pedro, yo quiero aprovechar que estás aquí en la línea. Hoy va a rendir protesta como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia para empezar a trabajar el primero de diciembre Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena será el jefe del SAT, se convierte en ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y quién manda ahora? Bueno, primero déjame decirte que estamos sumamente contentos y orgullosos. Oye, ¿qué edad tiene Alfredo? Porque, perdón que lo diga, pero, pero se ve joven cuando ves, cuando ves la, el promedio de kilometraje de los ministros de la corte, se va a ver raro Alfredo, ¿no? Sí, Alfredo tiene 43 años recién cumplidos, Sergio. Con muchos más de 15 años de práctica profesional. Sé que tiene una gran trayectoria como fiscalista, sé que, que además que ha hecho un gran trabajo en el SAT, sé también, y esto es muy importante, que, pues, que, que se nutrió con la, con la leche hacendaria desde que era niño, con su abuelo, don Antonio Ortiz Mena, de manera que todo eso lo sabemos de él. Pero, ¿qué pasa en el SAT? Yo entiendo que es una institución muy profesional. ¿A partir de qué momento deja de cumplir con sus funciones como jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena? Sé que toma posesión formalmente el primero de diciembre, pero ¿qué pasa mientras tanto? Bueno, no, los programas del SAT siguen en marcha, tan es así que aquí estamos platicando, y bueno, pues él dejará de ser jefe del SAT el 30 de noviembre, que es el último día de la presente administración, para, como bien dices, iniciar su función como ministro el primero de diciembre, que es sábado, y, bueno, pues el SAT hasta ese momento no tendrá ninguna modificación en cuanto a su estructura de mando, y ya le corresponderá al presidente Enrique Peña Nieto decidir con el secretario de Hacienda, que es el presidente de la Junta de Gobierno del organismo, pues qué es lo que va a suceder con la estructura de mando, ¿no? Entonces estamos esperando... ¿Cuántos años llevaba Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como jefe del SAT? Él tenía más de cuatro años y medio de jefe del SAT, y desde que entró en su segunda ocasión, porque hubo una primera y esta segunda fueron nueve años continuos de administrador general jurídico, administrador general de grandes contribuyentes, y los últimos cuatro y medio como jefe del SAT. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Pedro Cannaval, como siempre, el que hayas tomado nuestra llamada, y bueno, por lo menos ya, este, ya vi que está hablando por teléfono, Lupita, no sé si estoy haciendo alguna cita en algún lugar, pero bueno. Estoy haciendo una cita en Acapulco. Muy, muy importante. Yo creo que ya me oyeron lo de Acapulco y ya la van a estar esperando. Me parece bien. Gracias, Pedro. Al contrario, Lupita, un abrazo. Muy buenos días, igualmente. Pedro Cannaval es vocero del servicio de administración tributaria.